hombre cuánto tiempo qué tal bueno ya tenemos la furoneta terminada por fin un aplauso bien han pasado tres meses y ya está totalmente terminada por el exterior dentro faltarán algunas cosillas bueno la verdad es que ha sido la parte más dura sin duda de todo este proceso increíble yo creo que ha sido mucho trabajo mucho estoy muy cansado y de hecho la furoneta tiene terminada desde hace un mes solamente que había acabado tan tan harto que dije no no ahora toca disfrutarla y punto así que bueno hoy os traigo este vídeo ha sido la peor parte sin duda mucho trabajo y en este vídeo os voy a desvelar dos cosas una el color está claro y otra todo el mundo pone nombre a su furoneta y esta no va a ser menos en este vídeo os voy a enseñar dos cosas el nombre y el color de la furoneta hace tres meses empecé a desmontar para empezar a pintar y tuve que solucionar alguna cosilla ya tenéis algún vídeo anterior a este que lo podéis ver bueno y ahora puedo decir que ya tenemos al 80% terminada la furoneta bien joder bien joder bien y yo os he dicho estoy diciendo reitero que ha sido la parte más dura sin duda ha habido casi alguna denuncia por medio que ya os contaré al final del vídeo si os quedáis hasta el final lo vais a saber porque ha sido caótico o sea caótico no lo peor porque estas cosas te pueden quitar hasta el sueño hasta el sueño te pueden quitar y han pasado cosas así que bueno al final de vídeo ya lo sabréis y a pesar de todo lo ocurrido estoy bastante contento porque he podido pintar todas las partes de esta furoneta cuando debo todas partes es todo lo que se puede pintar por la parte exterior desde las llantas parachoques manetas retrovisores los limpiacristales hemos pintado todo por eso he ido subiendo todos estos avances en nuestra cuenta de instagram furgonorteños que ahí nos podéis seguir y veréis todas las cosas más actualizadas bueno yo creo que ha llegado un momento de desvelar os el nombre y el color está claro así que bueno estoy bastante nervioso nervioso y aparte estoy bastante eufórico eufórico joder nada os presento a la norteña y 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 bueno amigos que os ha parecido menudo cambio ya veis no a un cambio brutal increíble acordaros de cómo estaba os voy a enseñar un par de imágenes ya veis en estas imágenes que estaba vamos o sea totalmente furgoneta de obra y a día de hoy ha dado un cambio increíble yo la verdad es que estoy muy contento con el trabajo con el cambio ha sido bastante brutal para mí es brutal y os estaréis preguntando cómo la he pintado dónde con qué pintura bueno limpie todo el interior con un cepillo lo tapé muy bien y le di tres manos de pintura repetí el mismo proceso en toda la furgoneta al día siguiente empezó a llover y por eso me tuve que meter en el garaje para poder terminar algunas cosas que no pude terminar el día anterior dediqué muchas horas en tapar para hacer esta parte de pintura ya está ya está cogiendo color la norteña y ahora os voy a contar cómo hice la parte exterior pues bien la he pintado con pintura al agua y luego le hemos dado barniz yo lo quería hacer bastante bien o sea bastante bien lo mejor posible para que durara lo máximo posible y que brillara mucho eso era mi objetivo principal y para eso conté con un profesional está claro yo quería pintarla bien y no le voy a hacer yo la calle después de todo el sacrificio que hemos hecho para sacar los bollos repararla y todo pero durante el proceso hubieron bastantes cosas que terminó siendo bastante caótico pero bueno os voy a enseñar un poquito más de cerca cómo está la furgoneta a ver si os gusta y me dejáis en comentarios vale pues aquí la tenéis hemos pintado todo hemos pintado con una pintura especial texturizado tanto los parachoques y los retrovisores ya están poco sucios pero es pintura texturizada y aquí las llantas también hemos pintado parachoques texturizados un trabajo bastante bueno también hemos pintado lo que sería toda esta parte de los limpias que estaba viejo estaba oxidado y lo hemos pintado y por esta parte también como veis el color según el día pues se ve más claro más oscuro en este caso estamos un poco nublado y se ve de esta manera hemos pintado también como veis todas las manetas las manillas estas y ha quedado así la verdad es que a mí a mí personalmente me encanta o sea dejar en comentarios si os gusta o no vale bueno y si habéis llegado hasta esta parte del vídeo ahora os voy a decir qué es lo que pasó mirar eh contraté un carrocero se lo llevé pensando en que iba a ser la mejor forma pero no di con el carrocero adecuado porque no di porque mis expectativas de un carrocero por los comentarios de google eh comentarios buenísimos me hizo muchos destrozos muchísimos de hecho luego hablé con personas más allegadas que conocían a ese carrocero y todos quedaban en una cosa que no era muy fino qué es lo que pasó os lo voy a enseñar os enseñaré parte de las cosas que dañó no todo lo demás lo dejaré para un siguiente vídeo ya que se puede convertir bastante largo porque lo que os voy a contar es poco de lo que había en un primer momento una vez de coger la formaneta aparte de todos los goterones que había por toda la formaneta goterones son chorretones de pintura y yo creo que un profesional haciéndole una cabina especializada para eso no tiene que dejar chorretones y esta persona me dejó bastantes chorretones luego las gomas las gomas de aquí del contorno se quitaron y luego una vez puestas no me subía la ventanilla y bueno eso causó varias cosas me rompió la manilla de subir el cristal bueno y lo más importante después de todo el trabajo que hice porque ya os he comentado que los interiores para que se vea la formaneta cuando se abre del mismo color los hice en el exterior lloviendo me metí al garaje bueno fue bastante duro esa semana pues todo lo que yo intente no ensuciarlo me lo ha ensuciado esto es limpieza vale pero luego toda la cinta se queda aquí la marca no sé si se valorará mucho gomas no hay ninguna goma interior que esté limpia ni una o sea todo manchas todo aquí me lijó aquí arriba me lijó y lo dejó así sin lijar ya os enseñaré imágenes y bueno eso es parte de lo que ha pasado y bueno muchísimas cosas más que esto es un pequeño avance que os voy a dar para un siguiente vídeo que esto hay que hablarlo porque si evitáis esto pues bueno que no os pase lo que me ha pasado a mí tengo estas gomas en la TV estaban limpias nuevas y mirad como son por otro lado el acabado no era muy fino tenía muchos desconchones había desconchones y los pintó por encima bueno fue bastante bastante malo un poco todo el proceso pero bueno luego ya lo resolvimos y bueno ya os contaré en el vídeo que hablo ya os contaré y a pesar de todo ocurrido de todo el esfuerzo que hemos hecho para poder pintar la fornita exteriormente estamos muy contentos la hemos disfrutado durante un mes y ahora toca disfrutarla mucho más así que nada si os ha gustado el vídeo dejad un me gusta suscríbete para los próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo chau